No, no puedo más, porque al saber que ya no estás conmigo Me estoy llenando de un terrible hastío, me está matando mi soledad No, no puedo más, yo no quisiera que te fueras mejor Quiero sentir la seda de tu cuerpo y algunas noches me disteñar Y poder entregarme las manos y sentir tu pelo y viajar con tus besos al cielo Quiero oír que veniste a quedarte y que nunca te irás Derrochar el amor en las noches y gozar contigo Y quedarme en tus brazos dormidos Despertar y volver a tenerte y volverte a besar No, no puedo más Yo no quisiera que te fueras lejos Quiero sentir la seda de tu cuerpo y algunas noches me disteñar Y poder entregarme las manos y sentir tu pelo y viajar con tus besos al cielo Quiero oír que veniste a quedarte y que nunca te irás Derrochar el amor en las noches y gozar contigo Y quedarme en tus brazos dormidos Despertar y volver a tenerte y volverte a besar Despertar y volver a tenerte y volverte a besar Despertar y volver a tenerte y volverte a besar Despertar y volver a tenerte y volverte a besar ¡Gracias!